Más información y cine en nuestra ciudad y a pedido del público. Vamos a hablar con Carlos Méndez, el responsable del Auditorio del Arte que ya está en línea. Carlos, buen día, muchísimas gracias por atendernos. El agradecido soy yo, buen día. Y al resto del público también. Acá estamos tratando de satisfacer pedidos que me van llegando de gente que por una u otra razón, la programación de salir el fin de semana no combina a veces con hacer otro tipo de encuentros en amigos y en la familia. Y se pierden la película y me llaman y dicen, no se podrá dar el lunes otra vez. Y acá estoy anunciando que sí, que se puede. Y cuando uno quiere y tiene la voluntad de hacerlo porque la gente está llegando cada día al cine, uno detrás del otro, después de aquellos dos años que hemos pasado, van volviendo de a poquito a acostumbrarse a venir al cine. Y yo tengo la esperanza de poder seguir. En cuanto al público, creo que va aumentando la cantidad de ocupación en esas butacas que estuvieron vacías durante los dos años. Bueno, quería decirles que siempre me gusta programar las películas que está ávida la gente, los cineastas, la gente que le gusta el cine. Y ver en pantalla grande, con un sonido envolvente, las películas de acción y de superhéroes y todo lo nuevo que tiene el cine. Esta vez estoy tramitando Avatar, que creo que se ha estrenado el jueves. Y bueno, justamente estaba delicada la persona que hace la programación y me dijo que esperara hasta hoy lunes. Así que estoy haciendo los trámites para ver si puedo dar este fin de semana que próximo el gran estreno de Avatar, que fue gran expectativa de las anteriores. Bueno, eso nada más, no quería interrumpirlos mucho porque ya con lo que ustedes me van a comentar, ya me enteré que recién repitieron lo que yo puse de satisfacer a los pedidos. Así que, bueno, hoy a las 21.30 horas, una función sola, pero para poder satisfacer a todo aquel que no haya podido coincidir en los horarios de sábado o domingo. Eso es en la película argentina. Bueno, sí, escucho. Digo, la función de hoy es de más respeto que soy tu madre. Claro, sí, 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 omití, como para ahorrar tiempo, omití el título. Pero sí, sí, lo tenemos al protagonismo de Dadeen, que está muy bien logrado. Tengo un amigo justamente donde se hizo la película y quiero visitarlo, como tantas veces lo hice, en Luján y en Mercedes. Tiene cine en los dos lugares. Y tengo ganas de pasar, con lo que vi en la película, tengo ganas de pasar por esas dos calles, que una es 34 y la otra no sé, no me acuerdo, no me quedó claro. Pero esta noche, cuando la parte de la película diga en el diario que se recuerda los sabores patrios, le llaman, a las cosas que se hacen en... ya sabemos que la pizza viene prácticamente de Italia, y en Génovas era el plato preferido de mucha gente, y ahí dice, en esos párrafos de la película, dice que el diario anuncia la pizzería en la ciudad de Mercedes, acá en Provincia de Buenos Aires, y nombra las calles, 34 es una, la otra no sé, pero cuando vaya a visitar a mi amigo a Mercedes, el colega que tiene cine en Luján y ahí en Mercedes, quiero ir a ver esa esquina, como está ahora, imaginándomela, una pizzería de... hasta el 2000 estuvo, así que de ahí en adelante no sé qué rumbo haber tomado esa esquina. Nada más, Andrea era tu nombre, ¿no? Andrea es mi nombre. Bueno, gracias por la atención, te dejo por alguna última frase, y le agradezco mucho la posibilidad que tuve de anunciar esto, y con mucho gusto, no es la primera vez que lo hago, lo puedo volver a hacer, cuando llega una cantidad de 3, 4, 5 personas que quieren ver una película, no me cuesta nada ir a abrir y pasar la película. Bien, Carlos, estábamos recibiendo algunas consultas respecto del estreno que está anunciado para esta semana de Ricardo Darín, la película ya multipremiada, ¿está confirmada la fecha? ¿Podrá estar en Pehuajó? No está concretada, está pedida la película, Avatar y la de Darín están hechos los trámites para ya programar y que manden la publicidad, y que me permitan hasta Sestila poder hacer preventa antes de la fecha de las entradas para no provocar aglomeraciones en el último momento. Hasta ahora la cosa viene bien, en todo momento me alcanzaron las butacas con las dos películas nacionales, los horarios tope que la gente ha venido los primeros días que la vi, pero por las dudas, películas así de gran demanda o expectativa de ver, nos permiten hacer la preventa para, sabemos que hemos vendido lo normal para que la gente se ubique en el cine sin problema. Bien. Así que, ni bien tenga la respuesta de cuál de las dos películas que quiero pasar pronto, tenga ya concretada la fecha de exhibición, los llamo para que tengan la noticia y podamos decirle a la gente que si es que hay o no hay preventa de entrada. Bien. Eso sería la forma de hacerlo. Bien, Carlos, muchísimas gracias como siempre y a disposición para seguir difundiendo toda la cartelera del cine. Bueno, yo sé que ustedes son predispuestos y me ayudan mucho, así que el agradecido soy yo. Bueno, buenos días, que todo el mundo disfrute este solcito que estoy viendo a través de las ventanas acá y, bueno, seguiremos teniendo el cine con lo mejor que se pueda traer a Pebujo. Muchísimas gracias como siempre. Hasta luego. Carlos Méndez, responsable del Auditorio del Arte. Hoy, a pedido del público, Más respeto que soy tu madre, es la película que ya se viene dando desde hace un par de días con Diego Peretti, con Florencia Peña, y, por otra parte, el fin de semana el estreno de Avatar y allí esperando, como todos nosotros, en lo que será la llegada de Argentina 1985, la película de Ricardo Darín. Gracias. 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 Gracias.